Bueno, Ricardo, y tal como prometimos anteriormente, aquí la entrevista con el salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, en exclusiva para El Despertar. Bueno, el artista acaba de relanzar un tema por las circunstancias con talento de República Dominicana, Venezuela y Colombia. Veamos. Escuchaba la rumba, como decías, pues cuando hicimos la conexión, salsa, por supuesto, y hablar de una salsa en estos momentos que podría cambiar el mundo, como dicen ustedes incluso en el tema y como sé que piensas tú. Cuéntanos de esta producción que fuiste invitado por una magistral Orquesta Sinfónica en Colombia de Caldas, Canta Mundo. Maestro, adelante. Bueno, te cuento. Mira, la Orquesta Sinfónica de Caldas y este servidor habíamos hecho un par de conciertos en Colombia. Para los que no conocen, pues Caldas es una de las ciudades allá de Colombia. Y entonces hicimos un par de conciertos y hicimos una química musical y personal muy buena. Y a ellos se les ocurrió hace más o menos un mes y medio o algo así, hacer una colaboración en el marco de esta nueva realidad. Y entonces me sugirieron hacer una canción como la que van a ver y escuchar, que es una canción grabada por los nuevos métodos que tú sabes que prácticamente cada uno graba en su sitio, en su casa. Y luego entonces tecnológicamente se mezclan todas estas interpretaciones y se hacen un solo sonido. Es, cabe señalar que son 50 músicos que están haciendo eso en su casa. Y es lo que lo hace muy interesante. Cuando me llaman para esto me pareció espectacular. Y yo pensé en una canción que hace muchos años yo escuché, yo tenía 10 años cuando escuché esa canción por primera vez, Rafael, en el año 1972, en la voz de uno de mis ídolos y de un ídolo de Latinoamérica que se llamó Tito Rodríguez. Por supuesto, puertorriqueño. Sí, señor, pero de la firma de un excelente compositor dominicano que se llamó Manuel Troncoso. Entonces, esta fuerza caribeña se unió para hacer esta canción que, si usted analiza la letra, estaba todos estos años adelantada porque hoy día estamos pasando por esta situación tan peculiar. Y yo creo que el sentimiento de todos nosotros es lo que vas a escuchar en la canción. Canta Mundo, entonces, es una lección que tú le propones al maestro, al director Marulanda y a los productores del tema, entonces, Silvio. Sí, cómo no. Cuando ellos me dieron el concepto de la colaboración, no querían hacer una colaboración solo por hacerla, sino con un propósito, yo dije, mira, esta canción me parece espectacular. Es una canción que habla mucho de la unidad, de la esperanza, de la igualdad. En estos días hace falta que retomemos todas esas cosas. Y este encierro, si lo podemos llamar así, es para nuestro bien físico. Pero yo espero y anhelo que sea también para nuestro bien espiritual, que nos cambie un poco la mente, que bajemos un poco la velocidad. Que esa violencia grasa que hay en el mundo también. Y todas estas cosas sirven porque una canción, como decimos ahí, puede ayudar a cambiar el mundo. Bueno, nosotros pusimos ese granito de arena ahí para que la gente disfrute de un bonito arreglo de una hermosa canción y que reflexione un poco. El arreglo es el maestro Oscar Fernando Trujillo y la orquesta la dirige el maestro Leonardo Marulanda, que es un director en funciones de la Orquesta Sinfónica de Carlos Colón. Y lo mejor es que no se quedó aquí, habrá más partes de esta entrevista inextensa, en donde te das cuenta, Ricardo, del ánimo de Gilberto y también de lo que quiere enviarle a la audiencia en momentos como estos. Qué mejor que esta exclusiva para celebrar el Emmy de Al Despertar. Con el caballero de la salsa. Así es. Y cantándole al mundo.